¿Qué tal? Un cordial saludo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó la captura de Carlos Matos, quien se presentó voluntariamente a la sede de Audiencia de Madrid, España, donde había sido citado a comparecer por su segundo proceso de extradición. Celebro la decisión de las autoridades españolas de detener al señor Carlos Matos, quien tiene una solicitud de extradición para que responda por las investigaciones en su contra. Con esta captura se reactiva el trámite administrativo final con el que se busca que el señor Matos sea enviado a Colombia. La Fiscalía requiere a Matos para que responda por el delito de cohecho y también está siendo investigado por el caso Hyundai, en donde supuestamente realizó manipulación del reparto de procesos judiciales. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón.